Hola, soy Elba, soy maestra de la escuela número 247 de Aguada Florencio y bueno, he participado en algunas ferias de ciencia. Cuando nosotros decimos ciencia, es como que es una palabra muy abarcativa y no sabemos a veces cómo podemos llevar un contenido al aula como para poder realizarla, sobre todo si es la primera vez que uno va a participar en una feria de ciencias. Acá lo importante es, en realidad, no sé si el contenido es relevante, lo que importa es que el contenido que vamos a trabajar sea propuesto y no impuesto, que sea propuesto por los alumnos, las alumnas. Y a partir de ahí, ver de qué manera podemos llevar a cabo esa propuesta que han hecho los chicos. En la primera feria de ciencias hicimos por qué, la pregunta fue por qué el aceite y el agua no se juntan, así que bueno, hicimos densidad. Hubieron algunas pequeñas cosas que no tuvimos en cuenta, por ser la primera vez. Habían cosas como líquidos y vidrios que no se podían usar, pero bueno, uno a medida que va avanzando, va logrando cosas, va comprendiendo situaciones que uno no sabía que existían, hay un reglamento, hay un montón de cuestiones técnicas que debes tener en cuenta. De todas maneras, como ya estaba bastante adelantado todo, continuamos igual con esto, con este tema, y pasamos a la provincial. Acá lo que más impacto tuvo es que el aprender, el aprendizaje en sí mismo, porque a partir de este aprendizaje que el chico logra a partir de las actividades y a partir de todo lo que se hace, queda. Ese aprendizaje es un aprendizaje, es un aprender en sí mismo el contenido elegido. Después, bueno, al siguiente año, ni bien entré al aula, lo primero que hicieron los nenes, porque tuve el mismo grupo, fue preguntar, Señor dice, ¿qué vamos a hacer en la Feria de Ciencias? Y bueno, en la Feria de Ciencias le digo yo la apropiación de los contenidos de los nenes. Y lo otro, que cuando nosotros decimos ciencia, no mucha gente se anima. En realidad, en ciencias tenemos todo, porque tenemos matemática, lengua, es muy abarcativo, es muy rico. Al siguiente año trabajamos a partir de una película que vio Facundo, que es maravilloso este niño, me preguntó si lo que pasaba en esa película podría ser realidad o si solo era meramente una película. Entonces yo le dije que bueno, íbamos a ver la película, porque no sabía de qué me estaba hablando. Yo no había visto nunca la película, que es el niño que domó el viento. Y a partir de ahí, nos inspiramos y el proyecto fue el poder de Eolo. Eolo es el dios del viento. Así que trabajamos con energía eólica. A tal punto fue, porque fue un proyecto muy ambicioso, se trabajó muchísimo y el lonco de la comunidad, porque nuestra escuela está inmersa en la comunidad Paineo, decidió apoyarnos con nuestro proyecto, porque él veía que si se lograra que nosotros ganáramos, quizás se iba a dar a conocer la necesidad de colocar molinos eólicos en la comunidad. Así que bueno, dado esto, fue como reitero, un proyecto sumamente ambicioso y hicimos lo que es el proyecto del poder de Eolo. Lo que yo siempre digo, que cada vez que hay una feria de ciencia, el trabajo en el aula es un trabajo de equipo. Si no hay equipo, no se podría llevar a cabo. Porque no es solo que sean dos nenes que después van y tienen que decir lo que aprendieron, sino que atrás de él está todo el aula. Está todo el aula, porque el que está destinado a hacer los panfletos, hace panfletos, los que no hacen láminas, los que no pueden dibujar, pintan, los que se dedican a sacar las fotos, los que hacen el cuaderno de campo, todos tienen una función, es un trabajo de equipo. Y en ese trabajo de equipo, todos aprenden. En el trabajo del poder de Eolo, hasta aprendieron a soldar, porque tuvimos que hacer los molinos, de ahí soldar los boquitos, y por supuesto, teníamos que demostrar que lo que nosotros decíamos funcionara. Y realmente fue un trabajo muy, muy espectacular, porque se trabajó muchísimo y aprendieron muchísimo. Se trabajó lo que es matemáticas, se trabajó lengua, se trabajó historia, se trabajó geografía, porque teníamos que ver en qué zonas daban mejor el resultado los molinos. Se trabajó muchísimo. Así que bueno, nos fuimos a Buenos Aires, estuvimos allá, y lo importante de esto de poder viajar, es que el niño siente la vivencia. La vivencia no se la va a olvidar jamás, porque ellos llegan allá, arman su stand, y después empiezan a recorrer stand por stand, van de provincia a provincia, como ellos decían, fuimos a Seño, fuimos desde el fin del mundo, por Ushuaia, Tierra del Fuego, hasta allá arriba en el mapa. O sea, ellos estaban muy, muy contentos con haber ido a participar, y se quedaban realmente maravillados al ver todas las cosas que se podían hacer en Feria de Ciencia, todos los temas que se podían desarrollar. Así que bueno, esa es mi experiencia, espero que les sirva, y que no le tengan miedo, no hay que tenerle miedo a la Feria de Ciencia, sino hay que empezar, tomar un tema, desarrollarlo, pero como dije antes, el tema tiene que ser siempre propuesto por los alocos, no debe ser impuesto. Bueno, nada más, es un pequeño, llegan allá, arman su stand, y después empiezan a recorrer stand por stand, van de provincia a provincia, como ellos decían, fuimos a Seño, fuimos desde el fin del mundo, por Ushuaia, Tierra del Fuego, hasta allá arriba en el mapa. O sea, ellos estaban muy, muy contentos con haber ido a participar, y se quedaban realmente maravillados al ver todas las cosas que se podían hacer en Feria de Ciencia, todos los temas que se podían desarrollar. Así que bueno, esa es mi experiencia, espero que les sirva, y que no le tengan miedo, no hay que tenerle miedo a la Feria de Ciencia, sino hay que empezar, tomar un tema, desarrollarlo, pero como dije antes, el tema tiene que ser siempre propuesto por los alocos, no debe ser impuesto. Bueno, nada más, es un pequeño, así muy chiquito, lo que yo he trabajado con los nenes.